Teodoro, buenas noches. ¿Qué tal Antonio? Muy buenas noches. Bueno, además nada de lo que estamos comentando y hablando habría sido posible si antes no se hubieran publicado informaciones que han terminado investigando judicialmente a su hermano y a su esposa Begoña Gómez. O sea, todo esto está relacionado de una forma directa con la situación de acoso que está sufriendo su familia desde el punto de vista judicial y mediático. No digo acoso en el sentido de que estemos atacando a su familia injustamente, no. No, desde el punto de vista de lo que tienen que aclarar y todavía no han aclarado y que se está investigando para ver si es penal o no su forma de proceder. Sí, se entendía que era la presión mediática y la presión judicial para tratar de desvelar aquello que evidentemente está encontrando resistencia con diferentes actores implicados en ambos escándalos. Sí, yo creo que Pedro Sánchez pueda presentarse como paladín de la verdad. La verdad es seguramente una de las grandes bromas del año 2024. Será difícilmente superable lo que queda de año. Aunque, bueno, todo puede mejorar. Pero sí, ver a Pedro Sánchez, en fin, que acumula, probablemente ningún gobernante acumula un memorial de mentiras, de falsedades, de engaños tan abiertamente descarados ante su clientela electoral, ante la sociedad española. No ya con respecto a quienes, en fin, con quienes no iba a pactar nunca. Aquellas promesas que hizo de no pactar con Podemos, que iba a convertir España en Venezuela. No pactar en ningún caso con Bildu, si quieres se lo digo cinco o veinte veces. No permitiré nunca que España dependa de los independentistas. Bueno, admitamos, Antonio, que ahí puede haber un cierto ejercicio de realpolitik y que al final uno tiene que pactar con quien dicte la aritmética parlamentaria. Pero hay demasiadas mentiras en la forma de nombrar a los jueces, en que hizo la moción de censura para convocar inmediatamente elecciones, etcétera, etcétera, como para pensar que a Pedro Sánchez le interese la verdad mínimamente. Es decir, es un gobernante que no ha demostrado nunca que la verdad y los estándares de calidad democrática en ese sentido, en los que el periodismo tiene mucho que ver, le preocupen lo más mínimo. Y es evidente que, en fin, hay que seguir siempre la pista, el WIPRODES que aconsejan los investigadores penales. ¿Quién se beneficia de todo esto? Bueno, pues Pedro Sánchez anuncia claramente este plan de acción democrática exactamente coincidiendo con las investigaciones periodísticas y luego judiciales sobre su mujer, aquel paréntesis de cinco días que dentro de las... en fin, de que cada cual haga su hipótesis de lo que ocurrió, puesto que él nunca lo ha contado, yo entiendo que Pedro Sánchez ocupó esos cinco días en evaluar si este asunto podía acabar costándole o no el poder y que debieron concluir que podían resistirlo. Y para resistirlo, pues han construido un relato que es, en fin, el gran éxito habitual que tiene Moncloa, ¿no? Es decir, donde hay un gran talento, evidentemente, para la construcción de estos relatos y, bueno, a partir de ahí, pues han hablado de pseudomedios, de fango, de la máquina del fango, de, en fin, yo creo que de burlos, de fake news... Yo creo que todo esto, pues efectivamente, es un relato, es la construcción de un relato, ¿por qué? Además, lo que ha presentado Pedro Sánchez hoy, básicamente, no supera el nivel de la obviedad. Hay una cosa, Teodoro, fíjate, hoy ha acusado a la oposición de comprar tabloides, en referencia a medios de comunicación, y líneas editoriales, comprarle las líneas editoriales a favor de la oposición y en contra de él, ¿no? Pero, arreglo seguido, la única propuesta concreta que hace, o que ha anunciado, es que va a repartir 100 millones de euros entre los medios para su digitalización. Estabamos hablando antes, y esto va solamente para los medios afectos a su persona y a su gobierno, o realmente lo que pretende con ese dinero es decir, hombre, voy a ver si puedo silenciar a algunos de los que son más críticos, dándoles dinerito. A ver, yo creo que, a ver, digitalización en la economía española, en la estructura económica española, es algo que desde hace mucho tiempo hay informes que diagnostican que vamos por detrás, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues si hubiera de verdad una estrategia para la digitalización del sistema de medios, pues ningún reproche. El problema con el sanchismo es que a estas alturas estamos muy escarmentados de los criterios con los que se producen los repartos y de la instrumentalización con el que se hacen este tipo de iniciativas, ¿no? Y en ese sentido comprendo vuestras reservas. Fíjate que hoy ha sido muy significativo que cuando... Para mí el argumento fundamental por el que Pedro Sánchez carece de credibilidad en este discurso que está llevando hoy a la sede de la soberanía nacional, de la soberanía popular, es fundamentalmente que... Y constantemente se refiere a los pseudomedios de derecha y extrema derecha o a la máquina del fango de la derecha y la extrema derecha. Si le pones apellidos ideológicos, si no quieres, digamos, plantear un análisis en profundidad, un análisis riguroso, académico, y lo que buscas es parte de la creación de tu relato, asociando, como ha hecho hoy Pedro Sánchez, pseudomedios a extrema derecha, pues evidentemente poca credibilidad puede merecer. Fíjate, Antonio, que ha sido muy significativo que el ejemplo en el que haya cargado a Dominen de una manera más significativa haya sido Ayuso y no se le haya ocurrido, por ejemplo, pensar en cómo el proceso en Cataluña ha estado profundamente vinculado a esos pseudomedios digitales que evidentemente contribuyeron decisivamente a crear el relato que llevó al 1 de octubre de 2017. Cataluña, como hemos visto hace unos días también en el reparto de inmigrantes, Cataluña no se menciona. No vayamos a incomodar nunca a los aliados y Madrid es siempre el objetivo. Hombre, yo creo que alguna de las medidas, sobre todo lo que viene del reglamento europeo, tiene cierta lógica. Digitalización, pues tiene cierta lógica. Ahora, insisto, aquí el problema no es tanto las obviedades que Pedro Sánchez haya podido decir hoy. Es la absoluta falta de credibilidad que tiene Pedro Sánchez para ser quien libere esa estrategia.